Bienvenidos a la presentación, al lanzamiento de esta gran manifestación deportiva, social y cultural. Los tradicionales Juegos Bonaerenses que a partir de la experiencia, año tras año, este año aspiramos a que sea una edición espectacular por la participación de ustedes, queridos jóvenes que son los destinatarios de todo este esfuerzo para que marque, inspire sus vidas y los encauce en los valores del deporte que nos une, ese sentimiento de lo que marcó para siempre en nuestras personalidades, en nuestra formación, las experiencias deportivas en el país y en el mundo. Por eso tendrán la oportunidad de compartir a lo largo de estos meses distintos tipos de espacios para poder llevar adelante todas las preliminares y que nos motive a los chicos a llegar a la gran final donde 17.000 jóvenes van a poder estar en una ciudad que también es inspiradora y marcó el deporte argentino en grandes momentos como sede de los Juegos Panamericanos, una ciudad mundialista como la ciudad de Mar del Plata. Bienvenidos a la edición de los Juegos Panamericanos 2015 y que tengan toda la juventud de nuestra provincia, el millón de jóvenes que van a participar, los 200.000 adultos mayores, una experiencia realmente muy linda. Muchísimas gracias a todos.